No me di, no me opongo, yo supongo que no existen absolutos Sin tu alma soy grande o soy diminuto, no te quiero, si no quieres no hay deberes Hay amor, hay ilusión, no estás visto si solo hay una obligación No hago caso a los que atacan porque nunca están en calma Y no hago más que disfrutar de lo que doy Me gusta tanto, tanto lo que soy Y es que soy parte de ti, parte del mar, parte del mar Parte del mar, parte del mar, parte de todo lo que hay No me espera, no me aguanto, me adelanto, donde nadie se ha vigilo Y el temor y el desamor me han detenido Y el temor y el desamor me han detenido Y el temor y el desamor me han detenido Y es que soy parte de ti, parte del mar, parte del mar Parte del mar, parte del mar, parte de todo lo que hay Parte del mar, parte del mar, parte del mar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!